No vas a cambiar Si tú me mentes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás Jamás vas a decirle Jamás Jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás Jamás vas a decirle Jamás Jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar No vas a olvidar Aunque me quieres Me vas a olvidar Y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 vas a decirle Jamás 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 vas a contarle Que estás viviendo otra vida Jamás No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 vas a decirle Jamás 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 vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta 일 Y aunque no se lo digas No te lo digas Gracias.